Esto no es nuevo. Hay una serie de luchas que se están dando en el circuito independiente que mucha fanaticada amante de la buena lucha se está perdiendo. Yo siempre he dicho algo. Yo lucho con intensidad, lucho con el corazón. Por eso tengo el apapacho de la gente, rudos o técnicos, pero me voltean a ver porque el veneno siempre es polémico, el veneno es rudo, controversial, pero al mismo tiempo el veneno lucha. No es solamente un man que habla chévere y calienta la raza. Entienda ante eso, vos cuesta el aceite que hay por ahí. Hay que luchar. Último dragón, tú de un tiempo para acá me pelaste el ojo, pero si tú crees que tú agarras un pescadito conmigo, tú estás bien equivocado. Acuérdate de lo que dice Rubén Rey, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Hermano, puede querer lo que quiera, pero aquí está veneno, va a servirle. Tú quieres lucha pagos por eventos, tú quieres lucha de mano a mano, tú quieres lucha súper libre y tú quieres lucha de apuestas. Es papá, la tienes último dragón, la tienes. Tú dime dónde firmo. Es más, yo no tengo que firmo, me suman de palabras. Yo le entro a la pelea sin miedo porque yo soy un guapo, soy el guapo siniestro. Para mí el 2019 ha sido como todos los años que yo tengo aquí. El veneno va siempre para arriba porque yo no me quedo quieto, yo me pongo hasta en mi casa llorando, mirando para arriba. Yo estoy en el gimnasio, yo estoy buscando el trabajo y mi trabajo, mi rendimiento es lo que me está recomendando, me está abriendo puertas, me están llevando. Yo no soy ni un chiquillo, hermano, tengo 26 años de lucha libre profesional. Soy garantía de buen luchar. Eso, eso es lo que me está abriendo a mí las puertas y retomando muchos lugares que yo había abandonado, sinceramente, porque me había acostumbrado a estar en ciertos lugares. No, la lucha libre, somos así, hermano, somos como nómadas, somos mercenarios, somos tipos que estamos de aquí a acá brindando buena lucha. El que quiera ser luchador, no hace falta parecerlo, hace mucho falta, hace falta más que parecerlo, papá. La gente también está viendo una faceta nueva del veneno, que es nueva para mucha gente, pero es una actividad que yo siempre había desarrollado. Precisamente el desarrollo, valga la redundancia, de eventos de lucha libre con diferentes conceptos, porque la lucha libre es flexible, la lucha libre tú puedes orientarla para una fiesta de niños, para dar un mensaje social. Esto es tan bonito que si se desarrolla con el corazón y con el verdadero compromiso y profesionalismo, la lucha libre puede tocar todas las distinciones sociales. Eso es lo que está haciendo veneno ahora. Yo no voy a cambiar nada, yo no voy a cambiar nada, yo no tengo ninguna cruzada loca, pero cuando yo estoy encargado, las cosas se hacen bien. Cuando yo tengo que luchar, yo voy a luchar. Nada de que voy a tirar aceite en la avenida, yo voy a luchar, porque para eso me paga. ¡Arriba la lucha libre!